Una doble protección ante el COVID-19 es lo que ofrecería la vacuna Pfizer-BioNTech bivalente de COVID-19, que llega por primera vez al Ecuador. Las vacunas bivalentes son vacunas que tienen dos antígenos, uno que es la cepa ancestral, que es la cepa inicial o la que originó la pandemia, y otra la cepa Omicron, que es una de las más contagiosas que tenemos al momento. Esta semana arribaron 262.080 vacunas, y la inversión para adquirir las mismas fue de 3.1 millones de dólares. Ya están en el Banco Nacional de Vacunas, la distribución en papel, ahorita en estos días, se están organizando ya para ir a dejar a las nueve coordinaciones zonales. Pero ¿quiénes podrán acceder a estas vacunas? La autoridad explica que se priorizará a profesionales de la salud y personas mayores de 65 años. Los profesionales de salud que se encuentran trabajando en las áreas donde reciben y donde tratan a los pacientes que tienen COVID-19, que son las áreas de emergencia, cuidados intensivos y el área de neumología. La segunda priorización que tenemos nosotros son a las personas adultos mayores de 65, que son las personas más vulnerables. Entre los pacientes con condiciones graves y enfermedades priorizadas para adquirir estas vacunas están pacientes con obesidad, enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad respiratoria crónica moderada o grave, diabetes mellitus tipo 1 y 2, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, VIH, personas inmunodeprimidas, trasplante de órganos sólidos o células madres sanguíneas, así como pacientes oncológicos y oncohematológicos, así también aquellos que tengan tuberculosis activa. Sin embargo, el Ministerio de Salud aclara que estos pacientes, al estar en una condición vulnerable, deberán consultar a su médico antes de colocarse esta vacuna. Primero, tienen que hacer una consulta con su profesional, su médico especialista, porque hay que ver la condición en la que se encuentran. Como le decía, puede ser que tenga una condición que en este momento se encuentre delicado y que no le permita al cuerpo recibir nada, a veces ni siquiera la propia medicación. Para el resto de la población se espera un nuevo cargamento que llegará al país en noviembre de este año. Sobre la vacunación de COVID-19 en el país, se sabe que más de 14 millones 240 mil 587 personas se aplicaron el esquema completo, lo que corresponde al 84% de la población. Y aunque la primera dosis se la colocaron más de 14 millones de personas, la primera dosis de refuerzo se la aplicaron solo 7 millones y la segunda dosis de refuerzo, nada más 2 millones de personas. Para poder inmunizarse con esta nueva vacuna, las personas deberán haber cumplido con el esquema primario de vacunación completo y sus dos refuerzos al menos seis meses posterior al último refuerzo.